Tal vez si me podían hacer otro favor, que Dios me pudiera escuchar una vez más, eso. Bienvenida, la Navidad, llega gracias al auspicio de... Matt Cormick, Miraflores, Embutidos Piggy, Alimentos de Confianza, Oralgy, Nemora, El Jugo que Enamora, Tips Bamboo, La Fragancia de la Navidad, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Sí Café, El Café Como Te Gusta, Y Gran Duval, El Brindis de las Grandes y Felices Ocasiones. Pamela Cortés, gracias, mi amor, déjame agradecerte, me emociono, tanto de gente, reina. ¿Sabes por qué empiezo con esa canción? Ellos nunca me van a imaginar que... Mira cómo se me pone la piel de gallina, porque es uno de los videos más lindos que yo he visto, ¿sabes? El día que tú saliste de la clínica, o sea, cualquiera pone una canción... Esa es súper sentimental, es así, sufridora. Exacto, y David te puso la canción, ¿tu esposo? Sí, sí, David, nos subimos al carro y... Demos el contexto. Bueno, bueno, puedes dar el contexto, tú si quieres. Ok, el contexto es que estabas saliendo de la clínica luego de la operación y luego de haber pasado por un proceso tan difícil como fue el tema de la trombosis, pero en ese momento tú estabas, me imagino, pues muy, muy sensible y David más aún. Sí, claro, muy sensible porque no sabíamos cómo iba a salir yo del hospital, cómo iba a salir de la operación, cómo iban a suceder las cosas en la vida. Y yo estaba muy pesimista con todo, estaba enojadísima con todo, conmigo, con mi cuerpo en realidad. Y bueno, en esos días ya empecé a levantarme un poquito antes de salir del hospital y nos subimos al carro. Y David no es una persona que me dedique canciones, no es alguien que me está dedicando temas todo el tiempo y mira mi amor. Casa de herrero, cuchillo. Sí, no, sí. Eso se aplica. Sí, exacto. No es como los cuerpos de este mano. No, no, nada de esas cosas. Entonces, es como que nos dedicamos, él me dedica ciertas canciones, por ejemplo, en el escenario, cosas así, me coquetea, pero en corto. Pero no es que me pongan la música, la radio y me digan, claro. Para Elisa, para Elisa o la novela sinfonía. Imagínate. Que yo esperaría eso de David, ¿no? Imagínate. Entonces, me subo al carro y cuando vamos avanzando como, y me dice, porque en ese momento, él se enteró que yo decidí salir al escenario después de 10 días. Ya. Que iba a estar en los premios hit. En los premios hit. Qué atrevida. Que yo había dicho, lo primero. Eres una atrevida. Sí, 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 yo sé. Ya. Y yo, lo primero que le había dicho era, mi carrera, ¿a dónde va a ir ahora? O sea, ¿dónde voy a terminar? Eso es lo que me molestaba, ¿no? Congelarme otra vez y no sé qué. Estabas con ansiedad de no dejar tu vida. Estaba depresiva. O sea, con qué, cómo iba a salir de esto otra vez y volver a empezar a caminar y los dolores y qué sé yo. Entonces, alguien me entrevistó cuando me estaba subiendo al carro en el hospital. Y me dicen, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son tus planos? No, no sé qué. Y yo, no, no, es que yo soy necia. Yo voy a salir en 10 días en los premios hit, no sé qué. Y David me quedó mirando. Alguien dijo, mira la toma. Y yo vi la toma de David que hizo así como, bien, como, mi mujer lo va a hacer. O sea, como, lo decidí. Porque él me decía, tienes que ir a los hit. Y yo, no, no voy a poder. Mi cuerpo no da, no sé qué. No, es que tú puedes, tú eres capaz, que no sé qué. Ah, él te decía, él te empujaba. Siempre. Él siempre me empujaba. Ajá, ajá. Siempre me empujaba. No te deja caer. Nunca. Nunca. Ya, ok. Y entonces, cuando nos subimos al carro, ese era todo el contexto. Ya. Subimos al carro, vamos avanzando y David me dice, escucha, esta es para ti. Y me pone, y me empieza a cantar, she's got it. O sea, de que yo puedo. Yo, baby, she's got it. Y yo como, este hombre me está dedicando a la canción que me cae ahí ahorita. Está diciéndome, mi mujer es fuerte, lo va a poder hacer. Mi mujer es una diosa. Mi mujer es una Venus. No, es una... Ella puede, o sea... No, no, me acuerdo ahorita y me pongo más tembleque. Qué hermoso vivir con esa fortaleza al lado tuyo, alrededor tuyo, para poder avanzar y también inspirarte a, tal vez, a decir, puede que sí lo logre. Claro que sí. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Ahora, es importante, yo creo que en esta Navidad, que la gente un poquito, digamos, se instruya en relación a lo que tú tuviste, Pamela. Sí, claro. Porque a mí me encanta el tema de salud. Yo creo que todo el mundo sabe. Y me gustaría que tú cuentas un poco de la trombosis venosa que tú tuviste. Bueno, yo ahora tuve una trombosis venosa profunda, que es cuando se coagula la sangre y tapa alguna vena o un arterio, que sé yo. Lo mío fue una vena principal de una pierna, pero fue bastante extenso. Yo hace 10 años tuve una trombosis venosa profunda en la otra pierna. ¿Cuándo diste a Lujamax? Después de dar a Lujamax. Es que, ok, tú no sabías que tenías trombosis, o sea, cuando te embarazás. Trombofilia. Trombofilia es la tendencia a crear coágulos. Es como la predisposición. ¿Y cuándo te enteraste de eso? Eso tienen que saber las personas. Claro. Tú no lo supiste a tiempo. Lo supe a tiempo. ¿Cuándo? Cuando me embaracé. Al tercer mes de embarazo. No. Me diagnosticaron trombofilia. Entonces, eso para mí es súper importante que las mujeres lo sepan. Cuando están embarazadas, tienen que hacerse todos los exámenes o cuando saben que se quieren embarazar. Claro. Tienen que hacerse exámenes para detectar enfermedades silenciosas. Ya. Ya. O cosas genéticas que traemos. Lo mío es genético. Ok. Heredado de mi papá. O sea, lo tiene de tu papá. ¿Tu hermano también lo tiene? Un hermano mío tuvo también una trombosis bastante grave. El otro está. Gracias que no tenga. Pero, ¿se puede hacer exámenes? Sí, se puede hacer exámenes. Creo que tiene terror. Ahorita que me dio esta le dijimos, no, tú eres el pato que falta, así que hazte los exámenes, por favor, y descártalos. ¿Te llevas bien con tus hermanos? Me llevo bien con todos. Sí, tú siempre has tenido una familia maravillosa, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestras cosas. Y de vuelta, yo creo que siempre... ¿Y de vuelta peleas? Es normal. ¿En qué familia no hay una pequeña discusión de repente? Es normal, es normal. Pero, ¿sabes qué? El amor siempre queda intacto. ¿Pero te perdonan el humor negro? A mí, yo a ellos y a quien sea. O sea, entre todos nos damos y... Aquí esta señorita es Friends, llena de humor negro, llena de humor... Hasta el marido, Dios mío, es llena de humor negro. Sí, todos pagan, todos pagan en esta familia. Eso es heredado de mi mamá, que tiene ese humor. Ah, no, es que, oye, tu papá y tu mamá son una maravillada. Pero mi papá es la víctima de mi madre. Ah, es mandarín. En las bromas, en las bromas estoy diciendo... Ah, pero no hay mandarina. Eso no puedo decirlo públicamente, pero sí. No lo he dicho. Oye, nunca podría yo ver a tu papá poniendo los cachos a tu mami. ¡Que eres loca tú! ¿Qué estás hablando? Lo asesinan. Pero no tiene cara de que nunca puso cachos. No, no, no. Es que ellos están enamorados. Claro, es cierto. Y se pelean como novios. No. Sí, se pelean como niños pequeños, como adolescentes. ¿Y será que hablan así como...? Y de repente me llama mi mamá, es que tu papá no sé qué, no sé cuánto, entonces no le hablo hace dos días. Y después mi papá me dice, es que tu madre no sé qué, entonces no le hablo a no sé cuánto y está insoportable hace dos días. Y yo, ya, o sea. Y entonces llego de repente a la casa y yo, ya, por favor, pueden dejar de estar así como niños. ¿Y será que tienen esas conversaciones? Yo estoy por el príncipe Carlos con Camila Parker. No sé, ñaí. Obscenas. No sé, ñaí. Puede ser. Mira, no he leído esas conversaciones y estás hablando de mis padres, entonces no me interesa el tema. Mucha información. Too much information. Yo soy, yo y mis hermanos somos... Del Espíritu Santo. Milagros del Espíritu Santo. Qué difícil que se hace imaginar eso, ¿no? Ya, ya no me digas que te andas imaginando ese de tus padres. No, 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 no. ¿Qué pasa, por Dios, papá? Oye, ¿cómo está tu papá de salud? Bien, gracias a Dios. Sí, está mejorando. Está bastante bien. Bueno, ha tenido sus episodios. Mi papi sí nos ha asustado algunas veces. Sí, yo sé. Hace un año y medio, en plena pandemia, se operó del corazón y está. Sí. Pero como nuevo, con su corazón. ¿Cómo, Sina? ¿A ti tenés COVID? Sí, me ha dado dos veces este año. Dos veces. Gracias, Pamela. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo, a mí siempre se me ha reído que desde que empezó la pandemia fui muy maniática y sigo siendo muy maniática con el tema. Tú sabes. Sí, 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 claro. Sí, 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 todos saben. Toda la prensa sabe. No, pero hipocontriaca no. No, porque sabía que yo tengo trombofilia y que el COVID se dice que provoca trombos. Claro. Entonces, yo decía, yo no quiero que me juegue el número ni a mí, ni a mi papá que tiene diabetes, hipertensión, tiene estén en el corazón. Yo tengo un estén en la vena cava, no sé qué. O sea, dije, no, si no juega el número, me cuento que no. La familia de los 6 millones, ¿se acuerdan de esa serie en los 80? No, me la cuento. Ya la voy a buscar, la voy a buscar. Que todos enfermos. Qué horror. No, todos así como con muchas cosas adentro, pero muy fortalecidos. Somos, estamos fortalecidos. Sí, entre más cosas les ponían más fortalecidos. Ah, pero no quiero más, gracias. Déjenme así, ya está bien pesada la cosa. Ya Diosito, por favor. Dios, pero tampoco lo puedo presionar porque sí me ha dado hartos milagros, Diosito. Pero hoy día hablaba con una amiga y yo le decía, Dios santo, siento que el COVID me respira en la nuca en estos días. Y siento que todo el mundo tiene, últimamente, otra vez hay COVID alrededor. Uy, harto. Nadie con alergia ni con un moco, no me importa si tienes gripe o alergia, tienes moco, no te me acerques. Ya es como, no quiero otra trombosis, no quiero otra embolia pulmonar, no quiero volverme a operar. No, o sea, es que a les de mes. Y yo le decía a mi amiga, me dice, sí, bueno, tú cuídate porque ya como que ya gastaste hartas estrellitas, ¿no? O sea, como que las estrellitas de las vidas de Mario Bros. Y me dice, ya, se te están agotando. Y yo sí, ya me he jugado algunas. En esta Navidad te invitamos a levantar una copa y brindar por todas las alegrías que hemos recibido y por las que celebraremos a lo largo del próximo año con Grandual, el brindis de las grandes y felices ocasiones. Salud. Siente la fragancia de la Navidad con Bambú Difusor de Esencias. Esta vez trae dos fragancias de temporada. La una es Christmas Blossom, pero ambiente dulce de flor de Navidad y especias. Y también Let's Celebrate, pero una noche elegante y de celebración. Bambú es la esencia de celebrar. Y bueno, les cuento que nosotros aquí nos encanta el café. Por eso tenemos el Cicafé de siempre, ahora con nuevo empaque y más sabor. Puedes encontrarlo en tu supermercado más cercano y disfrutarlo como te gusta. Músicafé de siempre. El mejor gol para cumplir tu sueño, Bies lo hace posible. Adquiere tu crédito hipotecario desde el 5.99% de interés a 25 años plazo y obtén tu casa propia. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.bies.fin.es. Bies es Ecuador. Oye, pero ¿en qué nos quedamos de la trombofilia? Ah, ya, ¿en qué cómo te enteraste de la trombofilia? Cuando me hice exámenes recién embarazada. Ok. Y entonces ahí me anticoagularon todo el embarazo para prevenir que no me dé una trombosis. Ya. Por eso yo tuve un buen embarazo, mi hijo nació bien, yo estuve bien en el parto, todo muy bien. Pero tuviste el problema también en concebir. Claro, Max es ratoncito de laboratorio. ¿Es ratoncito de laboratorio? Sí, sí, mi bebé precioso. Pero tú, el día que te enteraste, ¿cómo fue? Bueno, nosotros sabíamos en qué momento, a qué hora todo, cómo fue concebido. Ah, sí, sí. Sí, pues es laboratorio, no hay romanticismo ahí, hermana. Hay nada, no hay ganas, no hay pasión, nada. ¿Qué? Pues cómo va a haber pasión si está... El hombre se... ¿Cómo te explico? ¿Cómo es? No, no, eso no te voy a explicar. No, no, David me ahorca si te cuento esa parte. Sí, es Navidad. Ay, Navidad, perdón. Navidad, qué lindo. Ya, sí, sí, me recrie más, me recrie más, me di a la Navidad. Yo te digo que es de laboratorio, nada más. Ya, ok, ok, ya. O sea que no, fuera de broma, yo estoy totalmente de acuerdo y a favor de que se use la tecnología para poder tener hijos. Obvio, por supuesto. Tengo un hijo maravilloso a quien amo tanto. Qué estúpida. Y que Dios me lo dio a través de la tecnología y de las manos y la sabiduría de los doctores. Entonces, estoy a favor de eso. Ajá. Ya, y... Y me parece muy bien, Pame, porque hoy día se lo hablábamos con un urológo, que realmente en casos extremos es cuando uno tiene que recurrir a eso. Y creo que tú lo habías intentado por todos los medios. Ya, habíamos hecho muchos tratamientos, dos años más o menos. Ya. Sí, y nada funcionaba y sabíamos que yo no iba a... o sea, ya me habían dicho hace algunos años que yo no iba a poder tener hijos. Ya. Entonces... Ah, ya te habían dicho. Sí, yo ya lo tenía claro antes. No, por algunos exámenes y cosas y ya sabíamos. ¿Y David se casó igual contigo? ¿Sabiendo eso? Sí, sabiendo eso, claro. ¿Y tú en qué cita le dijiste? ¿En qué cita? Creo que cuando éramos amigos. Ah, ¿a los 22 años cuando recién lo conociste? 22 no, ñañita. Yo nunca salí con David a los 22. Ah, nunca, ¿no? Yo salí con él a los 29. No, 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 a los 22 lo conocí a David. Ya, ya, no me voy a acordar. No, a los 22 conocí a David. Ya, pero ahí estaban amarrados ambos dos. No, cada uno estaba por su lado teniendo su vida, ¿no? Ya, ya. Pero recién cuando yo tenía 29 es que ya, la vida se nos abrió, los caminos, estábamos solteros y le hicimos un clic. Pero a los 22 años, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú le invité a cenar, a comer? Que eres loca, jamás. No. No, por favor, yo no. Para mí, no, no, ñañita, yo creo que estás confundida. Una historia de pato porque cuando David tenía, yo tenía 22. Sacándole de mentira de verdad a esta chicha. ¿Cuándo fue que comenzó con David? No, a los 22 cuando lo conocí me encantó y todo el cuento, pero obviamente esas cosas que tú dices, qué divino, que no sé qué. Y es como, esos amores platónicos, esos chistes que puedes hacer en la vida, pero nunca te vas a pasar de la... Bueno, no, tú sí. Pero es que ella es así, ella es extrovertida. Ya sabes, los murielazos. Entonces, para mí era como que siempre he sido muy maniática con mantener las formas, el formalismo a la hora de trabajar. Claro. Entonces, a ver muchachos, cuando se trabaja, no hay pareja, no hay nada, nada, o sea, es como, se trabaja y punto. Siempre fui así. Ya a los 29 ya no pude ser así. Ya no, ya. Cuando trabajé con David ya hubo mucha tensión en ese momento, yo creo que nuestras antenitas ya estaban abiertas. ¿Pero fue la primera vez que se vieron que hubo el click? No, ese click fue desde que nos conocimos, pero... A los 22. Esas cosas que nunca van a suceder. Ya. Tú lo veías como inalcanzable, él te veía como inalcanzable. Los dos nos veíamos como algo, o sea, qué linda, qué divino, ya. Y esas cosas que no van a suceder jamás en la historia. Ya. Así, simple. Imagínate. Y mejor hombre es lo que pudiste haber conseguido. Estoy muy agradecida. Oye, me contaron que el día en la clínica, cuando tú estabas en la clínica, pues un día era desesperado. Sí. Estaba... Lloraba. Yo no lo vi llorar. No, porque él entraba y... Sí, sí, este estaba muy enojado. También. Estaba muy preocupado porque, ¿sabes qué, David? Esta es la segunda vez que a David lo asusté con quedarse viudo y con un hijo. Hace 10 años, cuando nació Max, Max tenía 20 días de nacido y me dio la primera trombosis y después de 15 días me dio la segunda y después de unos meses me dio la tercera. Pero cuando me dio la segunda, ahí David se asustó porque me pusieron un filtro y entré a quirófano y todo el cuento y David se vio... La embolia fue controlada gracias al filtro que me pusió el doctor Roberto Gilbert en la clínica Guayaquil, que lo amo. Ay, qué bello, el doc. Y esta vez me salvó el doctor César Mariscalco y el doctor Pepe Jiménez. Así es. Así es. Y este... Entonces, David se vio viudo y con un bebé de 20 días hace 10 años. Dime, ¿qué puede sentir cuando se le repite a un hombre así, tan entregado, tan familiar, tan apasionado en sus formas, no? Que el niño tenga, va a cumplir 10 años y se volvió a ver así. Porque la vio muy mal, David me vio muy mal y vio todos los procesos, vio cuando me dio la embolia, cuando estuve en UCI, cuando no podía respirar, cuando me arranqué la bata, cuando... Todas esas cosas que no he contado y que no voy a entrar en tanto detalle ni nada, pero David vio cosas que una persona que te ama tal vez no debería ver. Entonces, ese hombre ha estado muy asustado, muy asustado y ha sido un hombre maravilloso. Un hombre que ha estado contigo en todo momento. Sí, en todo. Simpática y no simpática, insoportable yo y aún así él ha estado ahí. Sí, constante, amoroso, firme, con, no sé, optimista. ¿Cómo te sientes ahora físicamente y emocionalmente, Pamela? Emocionalmente estoy frágil. Sí, emocionalmente estoy frágil. Estoy mejor que hace dos meses, pero no estoy completa. Todavía estoy muy quebrada, estoy muy frágil por dentro. Pero emocionalmente me cuestan muchas cosas todavía. Tengo que seguir asimilando y limpiando estos traumas, ¿no? Recién hace poco empecé a dormir un poquito mejor, ¿no? Ha bajado de peso, está divina. Sí, gracias, por lo menos. Algo bueno dentro de la depresión. Eso de ahí. Y físicamente veo una mejoría muy rápida, pasos agigantados. Yo estoy segura que esta operación que me hicieron me ha dado una oportunidad de recuperarme. Absolutamente. Mucho más rápido que cuando me ocurrió una otra pierna y que fue más pequeña. Bueno, los doctores siempre dicen que las personas que les pasan cosas en salud viven más. Porque ya es suficiente, ñaña. Escúchame. No, no, no. No es un positivismo. No es un positivismo irreal. Es que hay una razón. Cuéntame. Uno se cuida más. Eso no se cuida más. Si a ti te sacan un riñón, esa persona... No, ñaña. No, eso va a pasar contigo. Pero la persona que se saca un riñón... ¿Dónde hay madera? Espérate. Se va a cuidar más. ¿Dónde hay madera? Empiezas a... No, de... Acá, acá, acá. No, mi hijito. Usted es bien inteligente porque tú eres un serio. Escúchame. Pero es cierto, Pame, o sea, te toca cuidarte, pero son cajas del oficio. A mí también me ha tocado porque yo también he tenido problemas de salud graves y te entiendo. Así es. Y nos ha tocado cuidarnos y creo que nos ha llevado a ser, pues, personas que vamos a estar mejor por mucho tiempo. Porque el descuido tampoco es bueno. No, no es bueno el descuido. El descuido tampoco. Y eso es lo que tú estás diciéndole al público, que realmente la gente tiene que hacerse, pues, obviamente, exámenes. Ahora, ¿cómo darse cuenta de que la trombosis está llegando? ¿Cuáles son los señales? ¿Cuál era el escenario que tú tenías? Las señales son... ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Que estabas desayunando? ¿Estabas almorzando? Estaba desayunando con unas amigas que le dije, mi amiga cumplía años dos días antes y por alguna razón no la pude celebrar yo y les digo, vamos a desayunar mañana, pero temprano. Dejemos a los niños juntos en la escuela, un solo carro. Esas cosas que nunca suceden de subirnos a las 7 de la mañana con tres enanos en el carro y el griterío cuando uno está dormido con el cerebro. Bueno, hicimos todo eso y le dije, vamos a desayunar al centro y no sé qué y todo. Te quiero celebrar. Y fuimos con otra amiga más, ya. Mira, si no hubiera sucedido todo eso, creo que la situación hubiera sido totalmente distinta. Porque ese día yo me iba a quedar sola en mi casa, no había nadie que iba a trabajar ese día en la casa y mi esposo se va súper temprano y mi hijo no está. Y mis vecinos trabajan. Entonces, me hubiera dado esto en casa y la historia hubiera sido muy distinta. ¡Wow! Muy distinta. Entonces, todo lo que sucedió ese día estaba escrito. De subirnos al carro con los niños a las 7 de la mañana, de irnos a desayunar a las 8 y media de la mañana, llegar a un restaurante, cosa que jamás... Yo nunca madrugo, antes de madrugar. Entonces, desayunar a esa hora en un lugar en el centro, solas, no sé qué, las tres y... Pero yo estaba con mucho dolor. Ya. Pero yo soy de las que digo... La quieren mucho esa amiga, ¿no? Sí, por supuesto. Y a las dos, ahora las tengo acá arriba porque... De aguantar. Sí. Este... Y ese día fui con dolor. Estoy acostumbrada al dolor ya 10 años. Entonces, dije... Ah, estoy en días de mucho dolor. Estabas en negación. No me imaginé que en la vida te pueda dar otra vez una trombosis grave. Y en la otra pierna. Y en la otra pierna. Entonces, yo dije... En una neuropatía crónica que tengo en la derecha, que ya lo diagnosticaron, y no sé qué, papá... Dije, será un problema en la espalda baja. Y dije, voy con mi bastón, regreso al bastón. No pasa nada. Entonces, fui con el bastón y me dice, estás muy dolorida. Y yo digo, tranquila, jajajajú, que las mimosas... Ah, con mimosas, desayunaron mimosas. Había cortesía de mimosas. ¿Te puedo decir dónde públicamente? Si quieres, la central de la Gaby. Ah. De la Gaby Cepeda, la central. Ok, ahí en la calle Panamá. Panamá. Panamá, qué divina. Entonces, ya cuando me levanto de la mesa, empieza mucho más el dolor y ya no podía pisar. O sea, ya me falló esa otra pierna. Entonces, dije, ¿será que tengo alguna... La asiática, algún problema de la asiática, esas cosas que hago. Sería negación. Yo en total, es que no te imaginas que te puede suceder lo mismo después de 10 años. Escuchemos. Y está muy mal negar las cosas y está muy mal no escuchar a tu cuerpo. Y si tienes dolor, tienes que revisar qué está sucediendo. No negarlo. Dice, no, yo puedo hacer más. Sí, sí puedes hacer más, pero chequéate y después siga haciendo más. ¿Ya? Ese fue el error que cometí. Y entonces, ya no pude caminar más. Mis amigas me agarraron y me avanzaron un poquito. Y ya les dije, no, no, no puedo, no me puedo mover. Y ahí ya me puse a llorar. Entonces, me dejan, encontré un postecito y le dije, no, vete a ver el carro. No puedo manejar, no me puedo mover. Me puse a llorar del dolor. Y en ese rato me dicen, no, te vas al hospital. Te vamos a llevar ahorita. ¿Cuál hospital? ¿Cuál hospital? Ahorita, ahorita. Y yo dije, no, no, me quiero a mi casa. O sea, es como que yo no quería hospital porque dije... Ahí empecé a sospechar de la trombosis. ¿Recién? Recién en ese momento cuando yo empecé a llorar. Y lo llamo al doctor. Y le digo, ¿doctor? ¿Al doctor Mariscal? Al doctor César Mariscal. Que lo adoro. Este, y me dice, le digo, doctor, estaba ahogada, ahogada en llanto. Y le digo, tengo mucho dolor, mucho dolor, que no sé qué, que la parte baja de la espalda, que la pierna, que no sé qué. ¿Te contestó el doctor? Por supuesto. Sí, y entonces, le digo, yo creo que tengo algún problema en la espalda, de nervio o alguna cosa. Yo, de verdad, seguía. Claro. Esto no va a suceder. Menstruación me está bajando. Cualquier, no sé, la menstruación me baja por el riñón. No sé, no tengo ni idea. Que todo se complica por ahí atrás, pues, ñaña. También. Comparte grandes momentos en esta Navidad disfrutando de sabores increíbles y tradicionales en familia. Con Miraflores, lo bueno de compartir. Señores, están servidos. Miraflores, disfruta de momentos llenos de sabores intensos y puros. Macorvic, el sabor maestro. Orangine en esta Navidad ecuatoriana les desea unas felices fiestas. Con una noche llena de magia y burbujas de amor. Con nuestra deliciosa Orangine Mora, el sabor que a todos enamora. Porque tiene fruta 100% natural, fruto de la cosecha de nuestros agricultores. El jugo burbujeante que no puede faltar en la mesa familiar. Llénate de magia y sabor y también esperanza en todo momento, en familia y con amigos. Orangine Mora es Ecuador. Burbujas de amor, juntos es mejor. Orangine de Mora, el jugo que enamora les desea una feliz Navidad. La magia de la Navidad se vive con Embutidos Piggy. Disfruta la mejor fiesta del año con deliciosos productos de Embutidos Piggy. Saborea el sabroso pavorneado, las deliciosas costillas de cerdo, el inigualable pernil ahumado y mucho más. Los mejores productos de temporada navideña al mejor precio y calidad, solo los de Embutidos Piggy. Encuéntralos en tu comisariato de confianza. La magia de la Navidad se vive con Embutidos Piggy. Bueno, nos encontramos acá en Belavita 1, en este plan habitacional Mi Casa Mi Futuro, que es fantástico. Y en una época maravillosa, una época de Navidad, una época donde uno quiere construir recuerdos maravillosos. Uno quiere ser feliz, uno quiere seguridad. Y qué mejor que regalarle seguridad a tu familia. Qué mejor que entrar en Mundo Ambienza y tú también poder tener tu sueño hecho realidad. Así que ya no hay excusas para nada, señores, porque aquí ustedes pueden reservar la casa con 100 dólares nada más. Y pueden tener cuotas de 125 dólares. Así que es una maravilla que ustedes puedan entrar en este mundo, tener la seguridad que quieren, darle esos recuerdos maravillosos a sus hijos. Y pues ustedes pueden tener toda la asesoría que necesiten en www.ambienza.com. Ahí les dan todo gratuito la asesoría, por si acaso los van a tratar maravilloso. Y además quiero decirles que también ustedes pueden ir directamente a Vía de la Costa, kilómetro 23.5. Y pues allí en Paseo del Sol les dan todos los detalles del que usted necesita saber acerca de este plan habitacional. Maravilloso, Mundo Ambiense está con ustedes, convenio con el municipio, para que realmente puedas hacer tu sueño realidad en esta Navidad. Me dicen, no, te vienes ahorita de emergencia al hospital. Emergencia. Y entonces me suben al carro mis amigas. Y en ese rato le digo a una amiga, le digo, tócame el pie. O sea, un pedacito de pierna que ahí se veía. Le digo, aplasta. Y cuando veo que no hay buena circulación, o sea, cuando tú presionas con el dedo y te queda blanco mucho rato. Y el resto está enrojeciéndose. Está como un gran edema. Ese es, esa es una trombosis. Eso ya es una trombosis. Cuando veo eso, ahí ya me puse a llorar como me ve en el carro. Y me enojé y me puse a gritar, pero enojada, histérica. ¿Por qué otra vez? No es justo. Exacto. No lo merezco, tengo un hijo de nueve años. No sé si no lo merezco, porque tal vez deseas que se lo merezca a alguien. Creo que no merecemos nada, ningún daño a nadie jamás, por más mala que sea la persona. Bueno, los violadores sí. De niños, sí. Eso es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, sigamos nosotros acá. Eso no es gente, eso no es ser humano. Entonces, más bien me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, como que, dime, ¿para qué? Eso es lo que me sigo preguntando hasta hoy. ¿Para qué? Y ahora que ya estoy aquí, digo, ok, ¿qué hago con esta otra oportunidad? ¿Qué haces con esa otra oportunidad? Todavía no sé, no me ha contestado, pero... ¿No te he contestado? No, no me ha contestado, pero... Pero tienes que contestar en diferentes cosas. Sí, de diferentes formas. Y por ahí me están diciendo, no, es que tienes que hacer música, es que también tienes que hacer unas canciones, música cristiana también, o sea, tú también tienes que agradecer y tienes que alabar y no sé qué. Entonces, hay muchas respuestas que están viniendo alrededor. Tú puedes hacer tantas cosas, porque tienes tanto talento. Sabes actuar, sabes cantar, sabes animar, sabes hacer tantas cosas. Sí, pero ya bailar por ahora está vetado un rato, un tiempo, porque es venecia, venecia. Bueno, pero con esa voz no estás, pero ni mover un pie, porque tú con tu voz lo llenas absolutamente todo. Ay, qué emoción, tíreme más, tíreme más. Es que es verdad, Famelita, es que el Ecuador entero te quiere. Tú pudiste, mira cómo dice Víctor, es que es cierto. Yo realmente que, yo sí te escribí un mensaje, pero yo me imagino que tú no alcanzaste a ver o no querías ver, porque es típico que la gente es, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. No, 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 eso no existe. Mira, que dice qué, que tú vas a salir adelante y uno cuando está en la clínica dice. No quiero eso. Sí, no quieres eso. No, no, yo no quería eso. Es que tú puedes todo porque no sé qué, porque no, 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 no puedo todo. Estoy enojada, estoy frustrada, estoy despotricando, estoy depresiva, estoy, y ¿sabes qué? Está bien y es parte de un proceso y no hay que idealizar el yo puedo y esa vaina que es tóxica. Porque muchas veces nuestra mente no está lista y tenemos que asimilar primero una mala noticia, enojarnos, frustrarnos, despotricar, lo que tú quieras, deprimirte. Es válido. El luto. Es, exacto, es parte de un proceso para poder luego empezar a sanar, ¿no? Entonces, está bien y también tú has visto que yo soy muy, yo no publico mis cosas. No, no. Y esta vez dije, ¿sabes qué? Estoy enojada y creo que la gente tiene que saber que uno se frustra, se enoja y es como, dije, esta es la vida real y no lo que está todo el tiempo en las redes, que la gente sale perfecta, maquillada, divina, red espectacular y no muestran el lado humano, el lado que todos vivimos y los procesos que pasamos. Y creo que es importante que la gente también vea esas cosas en las redes. ¿Sabes qué? Yo creo que eso te ayudó a salir con el bastón al escenario. Porque tú dices, a la mierda los pastores se acabó la Navidad. Lo dije textualmente, sí, Mariela, ¿cuándo me escuchaste? No, no te escuché. No lo diría públicamente con lo que tú has dicho, pero siempre. Es por la Navidad, es por la Navidad, pero no a la mierda los pastores, nosotros queremos a los pastores. No, no, perdón. Cierto, estamos bienvenidas a la Navidad, me quedamos en el programa. O sea, no me vas a escuchar decirlo públicamente, pero dije exactamente esa frase. Claro, es que sí. Y dije, no, no es así. Hay un proceso, estoy mal y no sé si voy a salir bien. Y por primera vez tienes razón. Eso me dio el derecho a que ya no me avergüenze usar el bastón. Y sí, es como que darme autorización, darme el tiempo de sanar y mientras tanto seguir haciendo el arte que me sana. Que es cantar, ¿no? Salir a cantar y salir con el bastón. No me sentía complejada, no me sentí menos, no me sentí, me sentía bien, me sentía, sentía amor también del otro lado. Es que te dieron mucho amor, te dieron mucho amor. La gente se volcó a ti, Pamela. Bueno, tú al principio no querías recibir a nadie. También eres de pocas amigas, ¿no? Muy poquitas, sí. No es que eres así como la reina de la fiesta. No, 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 al contrario. Pero bueno, luego la que nos iba contando era Mirela Chesa. Sí. Ella era nuestro portavoz. Sí, sí, sí. Era, me vamos a Mirela qué está pasando. Claro, claro, por supuesto. Es cierto, es cierto. De hecho, cuando salí de la operación y estaba en UCI, David me dice, ¿sabes qué? Yo no sé si necesito secretaria o algo. Me dice, no puedo contestar todos los mensajes y las llamadas de la gente que quiere saber cómo saliste de la operación. Si saliste o no saliste. Porque había muchos riesgos. Claro. ¿Y tú los conocías antes de...? Todos. Creo que no, creo que no todos entendían lo que yo sí entendía. Ya. La gravedad del asunto. Ya. O sea, tú hasta te despediste. Yo sí me despedí. ¿De quién? Nadie se enteró que me despedí. Ni siquiera David. Pero yo, en mí, yo me estaba despidiendo. Yo no tenía ni un ápice de fe. Nada, nada. Cero. Yo entré en cero. En cero. ¿Y no le pediste nada a Dios? No le pedí nada a Dios. No lo digo con resentimiento. Estoy siendo honesta. Yo creo en Dios. Siempre he sido una mujer de mucha fe. Pero yo dije, ¿para qué le voy a pedir? O sea, es como, ya está. O sea, es como, le he pedido tantas cosas. Me ha dado tanto. Y es como, no tengo nada que pedir. Es como, lo que tenga que suceder. Y yo entré, entré entregada. No, entré decepcionada, entré enojada, entré adolorida, entré frustrada. Y tiré la toalla, tiré la toalla. Increíble. Así, entré así. No sabía qué iba a pasar. Entonces, lo que sí me acuerdo es que cuando me estaba quedando dormida en la anestesia, y eso te da a entender que sí hay algo de fe, que había algo de fe adentro de mí. Cuando le dije al doctor, ¿me estás quedando dormida? Le dije, por favor, hagan todo lo posible para que yo pueda volver a correr con mi hijo. Eso fue lo último antes de dormirme. Pero yo sí entré sin fe. Yo, cada vez que me encuentro alguien en la calle que me dice, yo recé por ti, yo me doy vuelta, y a cada persona que me dice, la miro a los ojos y le digo, ustedes me levantaron. Yo no me levanté. Esas oraciones me levantaron. Esa fe es la que me hizo a mí creer en otra oportunidad, creer en que tal vez sí me podían hacer otro favor, que Dios me podía escuchar una vez más. Eso. Eso. ¿Has recuperado tu fe, Tania? Nunca he perdido mi fe. ¿Ese momento lo perdiste? Es que, no sé, entré resignada. Y eso, yo no creo que eso sea perder la fe. Era, yo seguía creyendo en Dios. Pero, y tampoco renegaba con él un por qué. Porque si tú decías por qué a mí, es porque decías que le pase al vecino. Y no es así. Nunca he pensado así tampoco. Pero fue como, ok, es lo que ya me tocó. Me voy. Y por eso subí un videíto, y subí un videíto de Max con David, y subí un videíto cantando una canción que se llama Calma, que habla de soltar los dolores, de salir adelante, de que todo te va a llegar en su momento. Es una canción como de mucha fe. Y como que dije, que quede eso como último, ¿no? Y iba a ser 40 minutos, la operación fue de 4 horas. 4 horas, sí. Uy, tú estás bien informada. Pero al principio me estás hablando todo al revés. No me preguntas, tú ya sabes. No, quiero confirmarlo contigo. No sé a quién llamaste a chismear tanto. She's got it. She's got it. No hay duda, mi fami. Qué cosa. Que realmente que tú lo obtuviste. Yo estoy muy agradecida con la fe de la gente, con todas las formas en las que me han expresado su amor. Y yo, la otra vez que fui a terapia, porque estoy haciendo muchas cosas para intentar sanar y arreglarme, que te dije que estoy un poco frágil todavía, pero alguien me dijo, pero es que, ¿cómo? Pero es que ahí hay algo de que te falta amor, que no sé qué. Y yo dije, no, es que yo siempre he pensado que a mí no me quieren. O sea, como artista, siempre he pensado que a mí me quieren muy poca gente. Siempre he tenido ese... Qué acomplejada, por Dios. Pero si eres nuestra bebé, nuestra paquita. No, pero la gente me trata con amor, pero yo digo, es las personas que tal vez me han visto antes y me conocen. Nosotras nos conocemos muchos años. ¿30 años? Uy, sí, claro, por supuesto. 30 años. Te vi cantar con Shusha, en vivo y en directo. Sí, trabajamos. Gracias, Shusha, gracias. Y este... Tú también, Víctor. Yo siempre estoy enamorada de ti. Ya basta, Víctor, déjale en paz. No, no, no está enamorada, dice. El Ken se va a poner round. El Ken, que es David. ¿David cómo es el apellido? El Ken... Ay, ya, tu informante es Gina. Ya sé. Ya llegué al fondo de todo. También, también. A ver, ¿qué? ¿Qué le dicen el Ken? ¿Cómo es el apellido de David? Arutuniano. ¿Cómo? Arutuniano. Arutuniano. ¿Qué tal hacen el amor los arutunianos? ¿Cómo? ¿Qué tal hacen el amor los arutunianos? Pensé que había escuchado mal, pero no escuché mal. ¿Qué? ¿Él es de dónde? De Armenia. ¿Y qué tal los armenios? ¿Qué te voy a decir? Los armenios no sé. El mío. Por favor, préteme ese chico. ¿Qué te puedo contar? Ay, qué hermosura. Ay, tengo preguntas del público. ¿En serio? Sí, gracias. No, no, venga para acá. No, este también es mío porque... Escúcheme, esto es para dos personas a las que le voy a preparar. Ok, miren la crema batida, mira flores, tan, tan, cuidado. Miren esa maravilla, qué rico. Harta crema. Es que tenemos dos invitados más. Ya. ¿Qué haces aquí? Ay, no, te amo. Ay, me engañaron. Esa era la idea, engañarte. ¿Y? David, arutuneado. Arutuneado. Ustedes le dije, yo te voy a traer a la casa, ¿no? Ah. Me siento. Todo era fríamente calculado. Los invito a cenar, chicos. Gracias. Cenamos juntos. Max, cenamos juntos. Mi amor, qué lindo, qué engreído de la mami. Qué cosa más rica. Mi vida, mi hermoso. Yo te vi cuando estabas en la panza, cuando estábamos en Así Somos. Te conocí en panza, es cierto. Sí, yo te conocí en la panza. La premisa era para ti, de la panza. No, del compromiso. ¿Te acuerdas? Así es. Claro, también. Y en la foto salgo así, con el anillo y contigo al lado. Mi amor. Vamos a cenar, ¿les parece bien? Se me salió desde que había... ¿Qué se le salió? Con ropa navideña. ¿Por eso me preguntaste? No, eso llevamos allá, lo hacemos allá. No te enteraste. El papi me hizo señas, pero no se las entendí. Grábalo, grábalo lo que ellos quieran. Por suerte, no te enteraste. Por eso no quiere que Max va al cine. Por eso lo... Es un complot. Temas familiares. Max. Mi vida, Max. ¿Quieres, mi amor? Vamos a ir a un cortecito comercial y regresamos con más, porque vamos a cenar en familia. Bueno, yo de metiche, ¿no? ¿Qué sueño que se me haga realidad? O es que son... Creo que tal vez son... ¿Te tengo una hermana alguien? No. Durante estos 20 años me trataron muchas veces a hacer daño. Me trataron muchas veces a desfiar mi carrera. Me trataron... Cerrar puertas. Cerrar puertas. Pero yo quisiera comprometerte, David, para ver la posibilidad de que grabes un disco para mí. O sea, que yo... Yo esperaba, yo esperaba, yo esperaba. Yo esperaba, con gran gusto, por supuesto, claro. La bienvenida a la Navidad, con esta moradorosa familia y con Papá Noel. Bienvenida a la Navidad. Llegó gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Embutidos Piggy, Alimentos de Confianza, Oralgyne Mora, El Jugo que Enamora, Tips Bambú, La Fragancia de la Navidad, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Sí Café, el café como te gusta. Y Gran Duval, el brindis de las grandes y felices ocasiones.